Realmente una situación preocupante, por las características justamente que usted ha denunciado. Hay un peligro realmente muy grave en aquella conducta. Reiteremos, a pesar que ya lo hemos dicho, que en aquel momento la vida de Rubiano realmente corrió riesgo. O sea, gracias al actuar del personal médico tratante, hoy en día ha mejorado mucho. Pero las lesiones fueron realmente de consideración y al haber puesto en riesgo la vida, nosotros entendemos que no fue una amenaza o una medida intimidatoria, sino por el contrario, nosotros entendemos que Mariano Videla, que fue quien efectuó el disparo, tuvo la intención de matarlo. En ese mismo día, creo que fue el 2 de mayo, inmediatamente nos pusimos a actuar conjuntamente con el personal policial y se ordenaron una serie de allanamientos para proceder al secuestro de objetos relacionados a la investigación y a la detención de Videla. Desafortunadamente, si bien los allanamientos resultaron positivos en cuanto a la prueba que se incorporó, no tuvimos el mismo final en cuanto a la detención de Rubiano. Videla, perdón. De Videla, disculpame. Pero el mismo está siendo buscado y tenemos esperanza que en los próximos días pueda ser hallado y detenido para justamente seguir avanzando en la investigación. Videla no es oriundo de aquí. Videla no es oriundo de aquí, estaba acá transitoriamente, se conocía con el agredido, con Rubiano, y bueno, vamos a tener que determinar más allá en virtud de qué circunstancia dio origen a aquella primera charla previa y después a qué resultado realmente grave. De todas formas, sea cual sea el origen, no es la forma en que en una sociedad hay que moverse. ¿Rubiano le contó a la justicia su parecer de por qué ocurrió esto? Bueno, Rubiano está citado para declarar porque fue dado de altas hace pocos días, así que luego que él declare podremos tener a lo mejor una visión más amplia de lo que habría originado aquella trágica maniobra. Los investigadores policiales dicen que podría tratarse de una deuda económica. ¿Están ustedes sobre este camino? Posiblemente se hace mención a una deuda, pero todavía no está del todo acreditado.